La historia de Fresho do Maillot Es muy larga, es una unidad rural ancestral Pero está en manos de mi familia hace seis generaciones Empiezo aquí en 1990 Cuando mi madre se hace otra vez responsable O sea, dueña de esta tierra En 1974 todo fue nacionalizado Y en 1990 hubo una reversión de la propiedad Y mi primera función aquí fue empezar a trabajar con lo que quedaba de la cooperativa Lo que buscamos aquí es verdaderamente tratar este bien común Como un bien común ¿Y por qué tendremos que ser nosotros a ser los mejores o capaces de hacerlo? ¿Por qué no compartir esa responsabilidad con otros? Cuanto más gente desde que de una forma ordenada Viva en el ecosistema, entienda el ecosistema, experimente en el ecosistema Más, mejor va a ser Pero además de los 30 colaboradores de este proyecto Que es hoy en día una cooperativa integral Donde también los consumidores hacen parte Los trabajadores, los colaboradores Pero también la gente que vive aquí También la gente del pueblo También cualquier utilizador de algún bien De estar relacionado con esta finca Puede ser miembro de la cooperativa Eso nos ha hecho preguntarnos permanentemente Qué alternativas podría haber Yo me acuerdo de un señor De un señor mayor Aquí en Freixo En los inicios de los 90 Que me dijo Alfredo, mira, hace 100 años esta finca Producía comida para más de 200 personas Y solo entraban aquí dos cosas Hierro para hacer algunos aperos Y sal para conservar los alimentos Y tú ahora, ¿qué haces? Mi madre, que era la jefa entonces Que está ahí Y la convencía a volver A dejar el sistema de agricultura industrial Y a volver a la agroecología de la dehesa Eso pasó por, en primer lugar Intentar recuperar la estructura Basada en los suelos Trabajando los suelos Regeneración natural Y volver a tener la estructura clásica de la dehesa Árboles, arbustos y pasturas Y después aprender A introducir otra vez La complejidad de elementos Que son fundamentales en la dehesa Entonces, si solo teníamos ovejas Aprendíamos a trabajar con cerdos Con vacas Con burros Con galinas Con pavos Si solo teníamos corcho Aprendíamos a trabajar con olivo Con viñedo Con introducir Introducir elementos ¿No? Pues introducimos Todos los hortícolas posibles De temporada Que son posibles de cultivar aquí Empezamos con otros cereales Que no solo el trigo Con otras leguminosas Con el arroz Un centímetro de suelo En condiciones del Mediterráneo En general Estoy simplificando Cuesta mil años a formarse En la dehesa Lo hemos formado Diez veces Por lo menos más rápido Si hacemos la inversión De recuperar el suelo vivo O sea, la batería Y de cargarla Creando un suelo Y manteniéndolo En su fertilidad Con una actitud Equilibrada Y si además Construimos Sistemas complejos Basados en la diversidad De seres Porque por la complementariedad De sus funciones Y por la sinergia Que tienen La posibilidad De interactuar Entre ellos Hacemos una fórmula Que es un verdadero Panel fotovoltaico Que carga la batería Y eso nos permite Andar De una forma Completamente autónoma De los combustibles fósiles La capacidad de transformar Que fue una consecuencia De la producción De la dehesa Ser una producción Muy diversificada Pequeña cantidad Y mucha sazonalidad Si no tienes Una capacidad De diferenciar Esta producción Por la transformación De un Producto agrícola En un alimento Tienes muy poca Posibilidad de sobrevivir Pero a la vez Cuando instalamos Esa capacidad Eso nos permite Innovar Innovar Por ejemplo Trabajando la bellota Para consumo humano Esa capacidad Que instalamos De microtransformaciones Que son ya siete En Fresho Nos ha permitido Producir hoy Más de 300 Referencias De comida Una panadería Una segunda Es un matadero Pequeño matadero De aves Una transformación De carne Una transformación De charcutería Diversificada Desde embutido Tradicional Hasta cosas Muy punteras Como La innovación De Frankfurt Pero De alta Sachichería Austríaca Por ejemplo Tenemos Una almazara De aceite Una pequeña Bodega De viño Que están juntas Una transformación De vegetales Que hace cosas Tan distintas Como Una harina De bellota O un bote De tomate Tenemos Una cocina Industrial Que hace sopas Que hace Empanadas Comida hecha Y una preparación Y una preparación De huertículas Frescas Para mercado Todas las veces Que fuimos directamente Al mercado Tuvimos problemas Sea con una tienda Propria Sea con una tienda Online Esas son dos formas Que tenemos hoy Complementares De distribuir Nuestro producto La fórmula Que Entendemos Como única Adaptada A este modelo Son los grupos De consumo Es la idea De crear comunidades Responsables Integralmente Por todo el proceso Desde el inicio Hasta el final Es la idea De hacer Una De compartir La responsabilidad De compartir El riesgo Todo funciona En ciclos Y si nosotros No permitimos Que los ciclos Se completen Y si no los potenciamos Que es otra Otra cosa Que tenemos que hacer Pues lo que creamos Son problemas Son residuos Son material Combustible Por ejemplo La transformación De un producto Como la aceituna En aceite Lo que resta Después de sacado El aceite Puede volver Al ciclo De fertilidad Entrando En la compostaje O entrando En la alimentación De los animales Y entrando En un ciclo indirecto Pero que va a parar Siempre a lo mismo El nuevo montado Es un sueño De conseguir Una solución Para una realidad De 100 hectáreas Que tenemos Donde la estructura Y los elementos De la dehesa Fueran retirados Por completo Entonces Está con la batería A cero Y sin Nada del panel Entonces hay que montarlo Todo Eso supone una inversión Y supone Una movilización De la comunidad Que no puede ser Solamente Por parte De un propietario O de un elemento Tiene que ser Toda la sociedad A entender La importancia Que tiene Eso Tener un modelo De interacción Con nuestra Naturaleza Con nuestra Casa madre Que nos promita Principalmente Tener en primer lugar Comida Para que podamos Vivir más gente Aquí En segundo lugar Desarrollarnos En cuanto a comunidades Y no olvidarnos Del desarrollo Individual De cada uno Entonces La cooperativa Es fundamental Para conseguir Esa involucración Colectiva De la sociedad El final En sí mismo Es La construcción De un Éden En la tierra De la sociedad De la sociedad